Resulta paradójico que en nuestra vida diaria siempre centremos la atención en lo que nos parece anormal, extraño y raro. Tomás está obsesionado con el orden y la simetría. Un perfecto ejemplar del grupo de los raros. Quiero que dejes de ser cojero. Voy a nombrarte supervisora. ¿Tú de verdad te crees que es eso lo que quiero? ¿Y vas a empezar a venir en traje? Lo único que quiero es largarme de esta mierda de pueblo. Joder, Tomás, perdona, que es que voy acelerada. ¿Has visto los carteles? ¿Pero qué ha pasado? Pues que no aparece. Muy interesante. Otra noche que se queda misterio de ni limpieza. ¿Por qué no sale cuándo salimos nosotros, eh? ¿Qué haces ahí? He venido a terminar unas cosas que quedaron pendientes. Bueno, yo ya me iba. ¿Ves que tenemos vecinos peligrosos? Si tengo que elegir un psicópata, serías tú. Que me estaba cachondeando, hombre. En lo común, lo habitual... ¿Dónde estoy, non? ¿No te acuerdas de nada? Recuerdo que trabajo en el súper. ¿Vives conmigo? Somos pareja. Bueno, pareja... Pareja es... Estamos empezando, Laura. ¿Qué me ha pasado? Creo que han intentado asesinarte. ¿Pero qué estás diciendo? Y pretendían deshacerse de tu cadáver. Yo te encontré. Vamos a resolver nosotros mi asesinato. Exacto. Aquí tengo datos y rutinas de todos los clientes del supermercado. Que compran, cuando compran, como lo compran. Mejor no llamamos a la policía. Claramente serías el primer sospechoso. He elaborado una lista de sospechosos. Obviamente entre gente conocida. Joder, ¿toda esta peña ha querido matarme? No sabía que conducías, Tomás. Ay, por poco te pillan con un cadáver en el coche. Qué rarito eres. El asesino siempre regresa a la escena del crimen. No te hagas el tonto conmigo, que nosotros sabemos que no lo eres. ¿De verdad? ¿Cómo puedes ser tan paranoico? Paranoico, precavido y previsor. Todas con P. P de pardillo. No te hagas el tonto conmigo, que no te hagas el tonto conmigo.